La verdad que estamos muy motivados con el último partido que jugamos allá en Guatemala contra Municipal, que fue un resultado positivo para nosotros, que nos mete ahí otra vez, de lleno de una pelea. Ahora estamos trabajando, hemos trabajado bien estos dos días para poder enfrentar a un rival complicado, un rival que no tiene nada que perder, un rival que viene relajado y que son muy complicados este tipo de partidos. Bueno, nosotros asignamos jugadores para que tengan esa marca, para que sean marcas individuales, porque es como mejor se sienten los jugadores, ¿no? Y lamentablemente tuvimos esos errores. No me gusta señalar a nadie, sino simple y sencillamente es un error de equipo, un error donde todos fallamos y nos costó los dos goles, ¿no? Que lamentablemente fueron de balón parado, que ya mi canal nos metió un gol también de balón parado y estamos tratando de corregir eso para este siguiente partido. Bueno, como usted dice, es complicado jugar contra equipos así porque están relajados, no tienen nada que perder, vienen simple y sencillamente a cumplir con el partido y a veces hay jugadores que sin presión, sin nada, juegan mucho mejor. Pero nosotros con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo que jugamos el partido el domingo, la gran ventaja es que ya tenemos los defensas, ya tenemos los tres centrales que no tuvimos contra mi clan, que nos costó muchísimo, que tuvimos que improvisar gente en la defensa central, pero ahora ya tenemos a los tres, ya se recuperó Uciel, Guzmán y Moreira, pues lo vienen haciendo bien, jugaron muy bien el partido pasado y eso nos da confianza para que la gente de arriba, pues, pueda tener un soporte más grande en el partido. Lo vamos a encarar como una final, para nosotros este partido es una final, no puede ser de otra manera porque nos quedan tres finales todavía. Bueno, las bajas son importantes, como de Castellanos, que viene con una buena racha goleadora, viene metiendo goles, haciendo un buen trabajo. Lo de Rocha, pues, venía bien y lamentablemente, pues, se nos lesionó. Billy Torres, que se vuelve a resentir, pero la gran noticia es que Uciel ya se incorpora, que venía haciendo un muy buen trabajo, gracias a Dios, pues, se recuperó y ya va a estar para mañana, en algún momento que lo ocupemos, o para los siguientes partidos. Los demás esperamos tenerlos ya la próxima semana, para el domingo, yo creo que ya tenemos recuperado tanto a Rocha, como a Castellanos y a Cifuentes, que eso nos va a ayudar para enfrentar el siguiente partido. Simple y sencillamente ahorita estamos enfocados en lo que tenemos, el partido de mañana. Yo todavía tengo un año de contrato acá, un año firmado todavía tengo, pero esto es fútbol, ¿no? El fútbol es así y muchas veces, pues, hay que ver qué opinan los directivos, pero yo simplemente me estoy enfocando en lo que viene, en las tres finales. Esperemos poder estar en una fiesta grande y poder darle alegría a Chelajú, pero ya después de esos temas ya los vamos a ver. Ahorita no vamos a hablar de esos temas porque a mí lo que me tiene concentrado es el partido de mañana nada más. Esto es Ficinario Deportivo.